Ayer el programa de Déjate Querer con Toño y Moreno subió de audiencia que tuvo un 15,2 bastante elevado, que ha ido subiendo puntos desde que ha pasado a ser en la noche del sábado, pero ayer también con los protagonistas que tuvo, que tuvo a un amador moedano que habló sobre Rocío Carrasco, sobre todo lo que está pasando y dejando claras muchas cosas, y luego con su reencuentro con Rosa Benito, que hay que decir que estuvo muy bonito y bueno, también hablan de reconciliación, yo creo que tanto como llegar a reconciliarse, creo que no es, Benito tiene mucha televisión, sabe cómo llamar la atención y para que la audiencia suba y es lo que protagonizó delante de un amador que yo creo que se quedó cuando se dieron un beso, que Rosa Benito se lanzó a darle un beso en la boca a Amador y él se quedó como estupefacto, porque se quedó como diciendo, ¿qué pasa? porque lo que sí está claro es que Amador sigue muy enamorado de Rosa Benito y a lo mejor, bueno, con esto han quedado quizá con una unión más y que se lleven mejor, pero para volver juntos, Rosa creo que lo tiene muy claro y por Amador sí, pero por ella no. Escucho y la verdad es que me da tanta rabia, me da tanta, me da tanta, yo hago así y digo, ¿qué está pasando? ¿esto qué es? ¿esto a qué viene? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es esto? Y claro, me duele mucho porque, me duele porque, aparte de que mi sangre está hablando una cosa que yo he idolatrado y he idolatrado toda mi vida, he vivido para eso nada más, yo nada más que he vivido para eso, yo he hecho mi familia, mi casa, todo con ella, con Rocío y mis hijos y todo, hemos sido una familia que ya se ha preocupado mucho de que todos estemos bien, de que no nos falte de nada. ¿Qué pensaría tu hermana? Se va a encontrar, quiere darle un mensaje a su exmujer Rosa Benito, hace nueve años, nueve años que firmaron el divorcio, hace ocho años que no se ven cara a cara, hablan por teléfono las cosas importantes de los niños, que está, yo creo, vienes muy guapo, quiero decírtelo, nervioso, lo sé. No venga, no creo que venga. ¿Tú crees que no va a venir? Yo creo, no sé, sería una gran sorpresa por supuesto, para mí y para... pero, no sé, tengo dudas, porque como alguna vez ha dicho, no quiero que hables más de mí ni nada de eso. Esta semana se han dicho muchísimas cosas, ¿qué es lo que más daño te ha hecho? ¿Qué es lo que más te ha dolido? Es que me hace daño desde el primer momento, desde cuando yo veo que ella está hablando de una forma tan despectiva, pues ya empiezo yo a dolerme todo el cuerpo y a pensar y a pensar y... O sea, se ha dicho que yo tenía miedo, yo no tengo miedo, yo tengo mi conciencia muy tranquila, muy tranquila. Igual que mi hermana Gloria, si nosotros hemos estado nada más que pendiente de ella toda la vida, toda la vida. Con errores, con alegrías, con llantos, de todo. Y trabajar sin parar. Por el mundo entero. ¿Te ha dolido más que se ponga, que ponga en cuestión tu profesionalidad? Hombre. Pero yo creo que eso la gente que conocen y que conocen dirán, pero ¿de qué está hablando? Si Amador lo ha visto todo el mundo siempre con Rocío trabajando por el mundo entero, durante muchísimos años. Entonces, bueno, pues, no creo que la gente se lo crea. Yo no estoy queriendo, ni quiero decir, ni digo, que no la quisieran, pero la podían haber querido mucho mejor. Ella es la que le tenía que haber querido un poco mejor. Ella es la que tenía que haberle dedicado tiempo a su madre. Porque su madre ha estado obligada con su trabajo para que a ella no le faltara de nada, ni a ninguno de nosotros. Entonces, ella es la que ha estado siempre apartada de la madre, siempre. Diga lo que diga. Ya puestos en ese plan, yo lo digo. Rocío se quejaba de que la hija pasaba de ella. A mí, a su hermano, a su confianza. O sea, no lo decía ni en la calle, ni a cualquiera, pero a mí me lo decía. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Hay que ver. ¿Qué hacemos? Ella sí tenía que haber dado, tenía que haberla querido mejor. Mi hermana era, es que no sé cómo explicarlo. Mi hermana era todo para, era toda mi vida, era todo para mí. Era prácticamente mi madre, de verdad. Ahí me compraba ella la ropa para el colegio. Me metió en el colegio las dos veces que yo estuve estudiando en Madrid, en dos colegios. Ella fue la que me metió en el colegio, la que el uniforme, los calzoncillos, todo. Pues no pasaría, Toñi, no pasaría porque antes de sacar un poquito el pie para adelante, un poquito, ella frena rápidamente. Aprovechabais todos de ella. No sé, es que yo no entiendo por qué puede decir eso, si nosotros hemos estado siempre trabajando. Y ella quería que estuviéramos con ella. O sea, si tú, que eres la protagonista, la estrella, y tú quieres que este tipo de gente estén contigo, por muchas razones, por confianza, por cariño, porque se sentía segura y bien estando con gente de su familia. Porque era su familia, ¿no? Claro. Y si es eso lo que yo he filtrado, sí, he filtrado y he encantado de haberlo hecho. Ahora, yo no he contado mierdas, ni he contado para meter leña, ni para meter cizaña. ¿Dónde? ¿Quién? Y si alguien lo dijera, yo que me lo demuestre. Tu sobrina ha dicho que cuando estabais en Houston todo era fachada, que eso a mí me ha parecido durísimo, ¿no? Es que todo, yo creo que todo lo que estáis diciendo me parece muy duro. Es que no nos lo merecemos. ¿Fachada por qué? Si allí estábamos todos que buscábamos un rincón para llorar y otro pozo más. Amador, ¿tú engañabas a tu hermana? Tú le decías, por ejemplo, aquí vamos a ir gratis y luego cobrabas tú. Sí, es que eso no se puede hacer, Toñi, eso no se puede hacer. Y otra pregunta que te voy a hacer. No sé si te has enterado esta semana que ella dice que tu hermana encarga un informe para ver cómo es tu gestión como manager. Sí. Eso es verdad. Lo ha dicho ella, o lo ha dicho la albacea, que también tiene su cacaruca. Aquí cacaruca tiene todo el mundo. Ni todo el mundo es tan bueno ni todo el mundo es tan malo. Pero tiene su cacaruca y tiene guasa, porque tiene guasa, ¿eh? Que hizo un informe. Te mandó a hacer un informe sobre tu gestión como manager por tu hermana porque no... Se entiende que porque no se fiaba de ti, ¿no? Podría ser, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta. Yo, con Rocío, he sido siempre... Además, tú con Rocío es que no podías... Es que Rocío te conocía nada más que te miraba a los ojos. A mí, por lo menos. Y si yo alguna vez he tenido algún problema con una chica o algo, ella me ha cogido aparte y me ha dicho... Cuidado, ¿eh? Eso no, ¿eh? Sin decirle yo nada. Rocío, de tonta, no tenía un pelo. ¿Qué voy a engañar? Voy a decirle que vamos a hacer una cosa gratis y ahora voy a cobrar yo... ¿Podría ser que ella lo supiera y se hiciera la tonta? No. Tanto, tanto, tanto. No, hombre. Rocío es la persona que más me ha reñido en mi vida. La que más... Que ha llegado incluso a darme de vez en cuando un guantazo, pero con 21 años. La temperatura mental, Rocío era... Yo le decía a ella, si tú fueras tío, ya te hubiesen matado. Ahí no tenía a nadie huevos. Ahí el ser tuvo ese arrojo porque la tenía acobardada. Pero ninguno de mi familia hubiera tenido lo que hay que tener para hacer lo que han hecho estando ella vivo. ¿Hay huevos o no hay huevos? Hombre, es verdad que no... Huevos, ¿para qué? ¿Para ir en contra de alguien de la familia? Pues no, primero no había motivo y segundo, huevos ninguno. Pero ella tampoco. Ella ha sido la más rebelde que ha habido en la casa. Siempre. La que siempre había que estar pendiente de ella para todo. Y así todo, se reía de todo lo que le daba la gana. Una niña malcriada, lo que se suele decir una niña malcriada. Y punto. ¿Tu hermana sufrió mucho con ella? Mucho. Mucho, mucho, mucho. Muchísimo. Pero mucho. Con todas las circunstancias. Dice mi hijo Salvador, de la única vez que yo lo he visto hablando en la televisión. Dice que es un tema de remordimiento. Como que ella ha hecho las cosas que ha hecho y ahora está en un plan como que por remordimiento está diciendo todo ese tipo de cosas. Y ahora está atacando todo el mundo, ¿no? Yo, de verdad, yo no sé lo que pretende Rocío. Yo, ella disparó primero contra nosotros. Ella fue la primera que a mí me traicionó. Una jauría que van a la presa más fácil, a la presa más indefensa, a la presa que está herida y que saben que pueden atacar y a la presa que saben ellos que no tienen a la que está arriba. No sé por dónde empezar con esta historia. Con esto es que de verdad me parece una jauría. ¿Qué pensaste cuando escuchaste eso? Lo primero que pensaste. Lo primero que hice fue mirar en el diccionario porque exactamente quería saber qué es lo que dice. Y lo que dice es una barbaridad. Y cuando dijo lo de... también que dijo lo de Alemania. A nosotros nos voy a decir tú, Alemania y Jauría, tú, por favor, que te bailen el agua, todos los que te tengan que bailar el agua, que te favorezcan todo lo que quieran, que te pongan en mil y pico de horas de grabación y con todos los medios, con todos los estudios y todo eso. Y te explayas. Ya está bien y ahora lo puedes decir. Antes no has cogido el teléfono nunca a tu familia cuando te han llamado por cualquier cosa. No has cogido el teléfono, no has contestado ninguna llamada. ¿Qué te pasa con tus primos que se han criado contigo? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te pasa a tus hermanos? ¿Qué te han hecho tus hermanos? ¿Qué te pasa...? Conmigo todavía podías tener razón. Conmigo. Porque yo sí me he enfrentado contigo. Pero conmigo. Pero con mi hermana Gloria decirle tú que se nos ha tocado huevos y de esa forma que te has criado. Hombre, esto es que tiene que haber un Dios que tú digas. Esto no puede ser. ¿Cómo está Gloria? Pues está mal. Ella no lo ve. Ella no quiere ver nada más. Yo le digo... ¿Tu hermana Gloria es agria? Es una... Tiene carácter agrio y toca huevos, me parece que le ha dicho. Sí, le ha dicho eso. Pero mi hermana Gloria, que era lo que te iba a decir cuando he dicho que Rocío y yo hemos sido siempre muy parecidos. Gloria era distinta. Gloria es más seria. Tiene un corazón muy grande. Y por supuesto, o sea, está muy feo que diga ella que ni un ápice ni un centímetro de mi hermana Rocío. Pero hombre, ¿por qué? Es su sangre, joder. Es su sangre. Y no de una hermana. Bueno, eso me da igual. ¿Ella qué hizo? Con su voluntad. Lo que quiso. Lo que quiso. Y dijo, plasmó esto, esto y esto. Y nosotros qué hemos querido siempre? Que se cumpliera la voluntad de ella. ¿Y dónde ha estado el problema? Hicimos una reunión y el inspector de Hacienda cuando vio a aquello dice... O la están creyendo meter doblada. Te lo vuelvo a jurar por mi madre. Y entonces nosotros nos quedamos buenos proyectos porque... Y así fue. Y así fue. Y así fue. Nosotros no hemos pedido nada más. Ni hemos seguido nada. Si yo... Nosotros nos hemos quedado sorprendido. Yo me he quedado sorprendido de que Rocío me dejara a mí. Fíjate que Rocío me invita, me quiso regalar un chalé. ¿En vida? En vida. En vida. O sea, lo demás todo sobra. A mí quien me importaba era ella. Lo demás sobra. Todos esos comentarios y todo eso. Toda esa mierda que quieren echar en contra de los muedanos. Es una mierda. ¿Ha habido intención por parte de Rocío Carrasco y de Fidel Albiac de engañaros? Mi hermana, yo y todo el mundo. Ahora dice ella, de la familia no mediática de Chipiana. ¿Qué familia es la mediática de Chipiana? Déjalos tranquilos. Son gente normal. Nosotros somos gente un poco extraterrestre en este sentido. Yo gente normal. Amas de casa. Primas mías. Hermana que no han tenido relación con ella. Que no han tenido relación con ella, Toñi. Y entonces, todo eso lo dice todo el mundo. La boda con Pedro Carrasco. Aquella rueda de prensa donde estuvimos todos. En ese jardín. Que yo creo que fue durísima. Y el padrino. Y la boda con usted a la cara del padrino. Y el padrino. Anoche se comentó en el capítulo 2 que tú eres responsable de la ruptura del matrimonio de tu hermana con Pedro Carrasco. Seré malo. Seré malo. Seré malo que yo de convencer a Pedro y a Rocío de que se separen. Pero eso me va a dar mal. Porque Carrasco no te dejaba a ti meterte en todo lo que te querías meter. Pedro Carrasco conmigo era encantador. Encantador. Yo a él lo admiraba. Pero porque lo admiraba como boxeador y después como persona. Porque era un tío encantador. Pedro Carrasco era un caballero. Pedro Carrasco lo quería todo el mundo. En cierto, tú convives y estás. Vamos, es que yo con mi cuñado Pedro lo idolatro o lo idolatraba. Para un enfrentamiento se lo tiene también. La familia. Yo tenía un enfrentamiento con todos los que han pasado por mi casa. Con todos. Y ellos conmigo, por supuesto. Y con mis hijos, pues igual. Y yo voy a hacer que se separe Pedro de Rocío. Es que yo creo que la gente escucha esas cosas y dirá. ¿Qué poder tengo yo? Mi hermana, sépárate de tu marido. Al contrario, yo siempre he estado. Pero si he podido favorecer a uno y a otro. O conseguir de que podamos estar juntos. Todo el mundo. ¿La boda con Ortega fue un error, como dice tu sobrina? ¿Para ti fue un error? Para mí no. Para mí no. Nervioso, aunque no lo quiera confesar. Y estoy. Y está nervioso. ¿Esto qué es? Venimos del programa Déjate Querer. Y hay alguien que quiere entregarte estos objetos. ¿Guardas fotos en tus álbumes? Sí. ¿Qué sabrán de la vida? Creo que fuimos dos personas que nos quisimos del del minuto cero. Y estoy súper orgullosa de... Que ese señor sea el padre de mis hijos. Haya pasado lo que haya pasado. Creo que enamorado no. No, quererme me va a querer siempre como yo lo quiero a él. Tienen 20 y 22 años. Y son unos críos. Pero consolidan un noviazgo que recibe la bendición. Ni más ni menos que de Rocío Curato. Pues Rosa y Amador se dan el sí quiero en la iglesia alicantina de Santa Faz en 1978. Sí, sí. Te estoy viendo. No te voy a ver. No puedo hablar ahora mismo. Principalmente vengo a... En estos momentos tan... Que estoy pasando tan mal. Tan complicado. Para todos, además. Darte las gracias por... Por esos cuatro hijos maravillosos que me viste. Que... Se parecen mucho a mí. Muchas gracias. Y que es nuestro fruto del amor y del cariño que siempre hemos tenido. Siempre. Siempre. Toda la vida. Te doy las gracias por haber venido. Eternamente. Y ojalá. Ojalá. Pudiéramos. Por lo menos. Seguir. Y que los niños vean que... Seguimos. Teniendo. Buen rollo. Buen. Buen armonía. Buen armonía. Éramos la envidia de la gente que estaba alrededor nuestra. De... 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 De cómo éramos nosotros. Del... Cariño que hemos... Y el amor que hemos demostrado tantos años con... Tú bien sabes que yo tengo la... 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 La conciencia muy tranquila. Nadie... La querrá en la vida como yo. O sea, no habrá... Nadie en esta vida que la quiera como yo. Para los restos. O sea, fue una cosa... ¿Y qué le dijiste a tu hermana cuando estaba sentado mirándose al espejo? ¿Cómo estaba por ir a la rubia? ¿Cómo era? Mira. Es decir, Rocío, es decir... ¿Qué nervioso estás tú? Uno, más dos. Que estás muy nervioso. Y yo... Y yo... Es que la rubia... Esto, Toñío, a lo mejor me entiende mejor. ¿Dónde estoy que está por ir? ¿Dónde estoy que está por ir a la rubia? Es muy bueno. Lo importante es que estamos aquí. Es imposible. Si no nos hubiéramos cruzado tanto Amador como yo en ese camino para conseguir lo que tenemos, que es una familia preciosa. Es una familia preciosa. Es un amigo preciosa. En muchas cosas y que hemos hecho cosas que cuando lo haces en tu casa se quedan en tu casa, pero cuando se hace en una televisión también se quedan y hay cosas de las que me arrepiento, pero ya no se puede echar marcha atrás. Por eso, desde hace un tiempo aquí, lo único que quiero es, por supuesto, verte bien, verte con ilusión. Desear que seas muy feliz y si en esa parcela tuya, cuando vaya a Chipiona, podemos hacer un arrocito en tu casa y no tener ese miedo de descolgar el teléfono, de cómo estás. Es más de... porque es verdad que hemos vivido cosas preciosas para que se queden en el camino. Yo no quiero. Aquí es donde se han fundido... bueno, Rosa se ha tirado a darle un beso en la boca a Amador y han estado cogidos de la mano, pero yo más bien creo que Rosa interpretaba su papel y el que sí estaba como boquiabierto y que estaba en una nube, pues era Amador Moedano. Comentarme, dejarme comentarios, dar muchos me gustas a este vídeo y suscribiros al canal. Hasta el próximo.